¡Suscríbete al canal! Así me hizo Dios. Les contesto. Solo Dios sabe. ¿Qué tengo yo en común con los lobos? Los fui a ver al zoológico de Chapultepec. Y mi conclusión fue la siguiente. Ambos tenemos el rostro cubierto de pelo y ambos vivimos atrapados. Ellos en el zoológico y yo en este cuerpo. Por lo menos los lobos me tratan igual que a los otros humanos. Esa noche de regreso a casa en el metro, la gente me veía y me gritaba cosas. Yo trato de no hacerles caso, pero a veces es difícil. Quiero que me dejen en paz, pero no quiero que me dejen solo. Quiero que se fijen en mí, pero quiero pasar desapercibido. Yo soy lo opuesto a lo invisible. Yo soy lo visible.